Gracias mi Gaby, ahora vamos a tocar un tema importantísimo, porque la delincuencia no para y hoy en día hay mucha extorsión mediante llamadas telefónicas. Así que vamos a ahondar este tema con el abogado Lenín Duque, se encuentra en este momento en el estudio y por favor preste mucha atención porque es algo que está pasando en este momento. Abogado, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, buenos días con todos en casa, un placer estar aquí como siempre. Abogado, ¿hoy en día se está viendo mucho este tema de extorsión mediante llamadas telefónicas? Sí, bueno, se puso de moda este estilo de extorsión una vez que se dieron todos los amotinamientos en las cárceles, principalmente en esta ciudad de Guayaquil. Lamentablemente se dieron a conocer cosas que la ciudadanía no conocía, como el nombre de las famosas bandas delincuenciales, que los lobos, los choniquiles, etc. A través de esta información que obtuvo la ciudadanía, evidentemente existió un terror, un miedo en los ciudadanos y los extorsionadores, no necesariamente que pertenecen a estas bandas, que creería yo, por lo que he visto y he averiguado dentro de la fiscalía, existen varias denuncias por el delito de extorsión de personas que se hacen pasar como que forman parte de esas bandas. Evidentemente, la persona que tiene el temor y recibe la llamada y le dicen, soy de tal banda y necesito que me deposites 10 mil dólares y evita cualquier problema conmigo. Si existe esa amenaza, esa intimidación que está causando un perjuicio en el patrimonio de la persona que es extorsionada, existe la pena primativa de la libertad de 3 a 5 años. Hasta ahí, no hay amenaza de muerte, no hay amenaza de golpes, de maltratos, no. Simplemente es una intimidación, una amenaza, pero que la persona asume que le va a pasar algo por el simple hecho de que le dicen que ya es de una banda. Abogado, ¿pero cómo podríamos en este caso identificar que esta llamada es de una extorsión, una amenaza real, de una falsa, simplemente que nos quieren estafar? Lo primero que tiene que hacer la persona es confrontar al extorsionador, no tener miedo, no le tenga miedo. De hecho, cuando usted va a presentar la denuncia en la fiscalía, le digo porque ya ha presentado tres denuncias de dos amigos médicos respecto a este problema. Y le dicen y le recomiendan es que usted los enfrente, que le diga, ok, si tú quieres, si tú pretendes que yo te dé dinero, entonces ven a verlo personalmente. No le tenga temor. La segunda es que usted presente la denuncia para que se dé una investigación. Se va a iniciar una indagación previa donde el fiscal puede enviar un oficio a las operadoras telefónicas y determinar la IP o el número telefónico desde donde lo llamaron. ¿Por qué digo la IP o número telefónico? Porque probablemente el número telefónico sea un número que lo ha comprado con una cédula falsa o un número de esos que se compran en la calle. Pero el IP de la persona que se puede determinar, el IP, ese sí determina la ubicación desde el lugar donde recibió la llamada. Esto se puede determinar a través de una investigación. Si usted no denuncia, no va a poder averiguarlo, no va a poderlo saber. O sea, la recomendación es primero que enfrente, pero que no deje de denunciar, tampoco que se confíe. Sí. Abogado, este tipo de situaciones también se ve muchas veces a través de mensajes de texto o por mensajes vía WhatsApp. ¿Qué pasa en esos casos que incluso mandan fotografías de la pistola en sí? Depósitame en este momento o si no te voy a matar. ¿Qué hacemos nosotros? Incluso saben tu dirección. Sabemos dónde vives, dónde trabajas. ¿Qué hacemos? Porque, ok, vamos a hacer la denuncia. Pero ¿en cuánto tiempo nosotros nos podemos sentir tranquilos y respaldados? Porque si a mí me hacen una llamada telefónica en este momento, yo siento que voy a salir de aquí. Si no deposito eso, en cosas de segundos me pueden matar. ¿Cómo? ¿Qué respaldo tengo yo? Usted ha dicho un punto muy importante dentro de su pregunta. Usted dijo, primero, que sea a través de un mensaje, de texto o de WhatsApp. Y segundo, en este caso, la pistola, la herramienta con la cual se pretende cometer el supuesto delito. En ese caso, ya existe una amenaza de la vida de la persona. Ya la pena privativa de libertad ya no va a ser de tres a cinco años. Ahora va a ser de cinco a siete años de prisión. Y quiero considerar este punto que es importante. Ya sea por mensajes o por llamadas, lo van a identificar. Van a dar con el IP el lugar de donde fue enviado ese mensaje. Y segundo, que el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 185, determina de tres a cinco años la prisión en caso de extorsión, pero de cinco a siete cuando hay amenazas a la vida o con amenazas de golpes, o si esta extorsión se le hace a menores de edad, a personas de la tercera edad, a mujeres embarazadas o a personas con discapacidad. Entonces, son puntos a tratar que son importantes también, porque en el caso de que una de estas personas, que son del sector vulnerable, y así lo establece nuestra constitución, presenten una denuncia y se determina quién es el autor y va a prisión, pasará en prisión de cinco a siete años, no de tres a cinco como lo anuncié cuando iniciamos la entrevista. Abogado, pero en el momento en que uno hace una denuncia, muchos de los ecuatorianos no tenemos confianza en nuestra legislación, en nuestras leyes y sobre todo en nuestras autoridades que están para salvaguardar nuestra integridad. ¿Cuánto tiempo aproximadamente, desde que nosotros hacemos esta denuncia, va a tomar la autoridad o la parte legal para que nosotros nos sintamos tranquilos, respaldados y seguros? Bueno, el tiempo es una determinante que muchas veces no depende ni de los abogados ni de las partes, sino de la función judicial de la fiscalía. Lamentablemente, en un proceso como este, donde usted presenta la denuncia, luego tiene que reconocer la firma, luego tiene que llamarse a versiones, luego se piden pristajes, se hacen explotaciones de los celulares, etc. Puede tomarse una investigación aproximadamente un año. Luego, si se llega a determinar que existen indicios de culpabilidad en contra de una persona, bueno, viene otro proceso donde ya se lo lleva a juicio y podría durar dos, tres años más. Así que un proceso penal donde se quiera determinar la culpabilidad de una persona y seguir esa investigación, hasta el final podría tomarnos entre tres a cuatro años. Es lamentable, pero es la verdad. Pero una cosa es que se tome mucho tiempo y otra cosa es dejar los delitos en la impunidad. Yo en lo personal les recomiendo a las personas en que preferible, esperemos en el tiempo, pero no dejemos en la impunidad porque hoy eres tú, mañana puede ser el de al lado. Abogado, ¿qué pasa cuando la situación se pone en este plan? Cuando nos dice este delincuente que está extorsionando, págame en este momento mil dólares porque a mí me han pagado para matarte. Entonces, si no quieres que vaya y acabe con tu vida, págame en este minuto mil dólares y bueno, yo no lo haría. ¿Qué pasa en ese caso? Un caso como de sicariato, ¿cómo actuamos? Bueno, en este caso, si usted es una persona de bien, si usted es una persona correcta, que lleva su vida de manera correcta, intachable, y usted sabe que no está dentro del círculo de la delincuencia, es evidente que a usted o lo está engañando o lo están extorsionando realmente. Entonces, para poder salir de duda, usted tiene que denunciar, tiene que llamar al 911, tiene que acudir a la policía, tiene que denunciar en la fiscalía, tiene que seguir el órgano regular. No se puede quedar con la amenaza a saber y que Dios quiera, vamos a ver si es que me pasa algo. No, tampoco lo permite. Yo lo que le estoy diciendo es que lo enfrente, que no se deje amedrentar, pero al mismo tiempo, tiempo que presente la denuncia. No tiene que dejar de presentar la denuncia para que se inicie la investigación. Bueno, eso es lo que yo le puedo recomendar a las personas como abogado y como ser humano. Abogado, desde Cuenca, nuestra compañera Gaby tiene una consulta para usted. Gaby. Gracias, chicos. Sí, doctor. Justamente hablando de este caso, de las llamadas, nosotros tuvimos una amiga, una compañera que le llamaron a sí mismo, que sabían nombre, apellido, dónde vive, dónde trabaja, absolutamente todo. Y le dijeron que le habían contratado para matarle, para hacerle un trabajito, le dijeron. Para hacerle un trabajito. Y cuando se le preguntó de dónde le estaban llamando, le dijeron de la cárcel. De la cárcel, justamente de Guayaquil. Pero como hemos investigado de que usted no es una persona de bien, le estamos poniendo sobre aviso. Entonces, solo queremos una pequeña colaboración de mil dólares. Si no, pues corre peligro su vida. Se llamó a la Policía Nacional, se llamó a todos. Llegaron y nos dijeron que no sacamos nada con poner la denuncia, porque hay muchísimos casos así. Y que analizaron justamente el IP y era un teléfono ya prácticamente desechable. En la Fiscalía es la misma historia de que no se puede hacer nada porque hay un sinnúmero de casos. Le hablo acá por la ciudad de Cuenca. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Por qué? Porque estas personas siguen llamando. Y sobre todo acá en la ciudad hay muchísimas personas que han caído en esta modalidad, en el que ya por poco le dicen, le estoy viendo lo que usted ingresa a su domicilio. Entonces la gente se asusta y empieza a depositar mil, dos mil, tres mil dólares. Y ese es el modus operandi que tiene, basados en que son de los choneros, de los lobos, tal como usted lo dice. Pero, ¿qué hacer ahí cuando las autoridades no nos dan esa respuesta a fortuna? Bueno, ya eso es un tema de política pública. Es un tema que conocemos todos, lamentablemente la justicia o es lenta o simplemente la percibimos como injusta. Pero yo como abogado tengo que recomendar lo que la ley dice. Si la ley dice que si recibo una extorsión, debo presentar una denuncia, no me puedo salir de ahí. Si le dicen que es por gusto y si la misma policía que está obligada a cuidarnos, si un irresponsable policía, porque no son todos, le dice a usted que no presenten la denuncia porque es por gusto, lamentablemente ese es un cómplice de los delincuentes. Pues el policía que dijo eso es un cómplice de los delincuentes. Porque un policía no le puede decir a una persona que está siendo extorsionada, que está siendo víctima de un delincuente, decirle no denuncie ante la autoridad competente. Eso, empecemos por ahí. Pero le doy toda la razón de que la justicia es muy lenta en este país. Es lerda, esa es la realidad. Y lamentablemente las personas nos vemos ofuscadas y no sabemos qué hacer y a veces caemos en la tentación de pagar para poder salvaguardar nuestras vidas. Por eso le digo, lo primero que tiene que hacer la persona es denunciar. Sirva o no sirva, tenemos que hacerlo. Porque es la obligación, eso es lo que dice la ley. Y tenemos que ceñirnos al marco de la ley. Si no funciona, vamos a tener que buscar los mecanismos personales para salvaguardar nuestras vidas, como cambiarnos de domicilio, como ver la manera de pedir una protección privada, si es que tienen los medios económicos, una protección policial a través de la misma denuncia que usted ha presentado. Pero esos son los mecanismos legales. Salirnos de ahí, yo como abogado lamentablemente no podría recomendar otra cosa porque para mí la ley es la ley. Así es, abogado Lenín Duque, muchísimas gracias por habernos acompañado. Está clarísimo el procedimiento. Ante una llamada de extorsión, inmediatamente hacer la denuncia en la fiscalía. Hay que tomar esos pasos, el paso a paso, para poder salvaguardar nuestra integridad. Abogado, ¿a dónde lo podríamos localizar, por favor? Bueno, en mis redes sociales estoy en Instagram como arroba Lenín Duque, ahí me pueden enviar un mensaje directo. Recuerda, soy tu abogado. Muchísimas gracias, abogado. Con esta información nos vamos junto a Gaby, que tiene más información.